Y al día siguiente me llaman la empresa, señora que está acá en empresa sus productos. ¡Ay sí! ¡Ay sí, con ganas! Les digo a ellos, ¿ya está acá en Huancayo? Y sí, me dice, todos recién, ¡sí, sí lo hacemos! Yo empecé vendiendo dulces, así con una carretita chiquita. Nosotros vendíamos acá atrás, Cáceres y Olalla, en una tienda chiquita, en una casita. Ahí vendíamos nosotros. Nosotros hemos empezado con un local vacío, vacío, vacío. Hemos empezado solo con la carretita que había afuera, con una más chiquitita que esa. Con esa hemos iniciado. Ya una vez tuve un negocio que era de venta de ropa de bebés. Por confiada, quebre. De eso inicia esto. Ya una vez ya vi lo que es el fracaso. Ya, de muy cerca. Hace dos años me dijimos, sí, ya es tiempo ya. Y vamos a crecer. Y este proyecto lo tenía para cinco años. Por el impulso de mi hija y de mi esposo que se realizó más antes. Tienes que hacerlo de una vez. Es ahora o nunca. Hasta incluso yo averigué con otras inmobiliarias. Pero ella dijo, no mamá, Sagama es la voz. ¿Estás segura? Sí. Lo hacemos con Sagama entonces. Pero lo van a hacer como debe de ser. A tu gusto lo van a hacer. Ya pues, arriesgamos. Y ves, sí se logró hacer. Yo recomendaría a Sagama a todos los que quisieran hacerlo. Sí se puede salir. Solo hay que ponerle mucha dedicación y voluntad. Sí se hace. Ahora yo quisiera uno más grande que esto y una sucursal más. Solo hay que ponerle voluntad y ganas. Todo lo que yo logro es para mi familia. No es solo ni para mí sola, ni para yo. Cualquier cosa que yo hago es pensando en la familia. Si yo estoy bien, mi familia está bien. Entonces yo este logro es por los tres. Todo lo que estamos logrando es para los tres. Y yo me siento bien así. Gracias. Gracias.